Hola, ¿qué tal? Hoy estaremos viendo un vídeo acerca de cómo reparar un disco duro o una unidad SSD con el programa o el software conocido como Victoria. Este vídeo ya lo había hecho anteriormente hace unos años atrás, pero el día de hoy estaré volviendo a realizar el tutorial con la última versión de este programa conocido como Victoria. Y asimismo también estaré aclarando algunas dudas que han quedado en el anterior vídeo y en este vídeo se los estaré aclarando. Así es que vamos rápidamente con el vídeo. Bueno amigos ya nos encontramos acá en nuestro escritorio donde vamos a realizar una reparación o donde les voy a enseñar de cómo se puede reparar un disco duro o una unidad de SSD. Para este caso acá tengo el programa llamado Victoria en su última versión. Les estaré dejándoles el link en la descripción para que ustedes también lo obtengan. Simplemente ustedes lo que tienen que hacer es bajárselo y traérselo a su escritorio o al lugar donde deseen. En mi caso lo tengo acá, les vendrá un archivo zip. Simplemente hacen anti-click y lo extraen con WinGrad. Luego les creará esta carpetita que se encuentra acá, entran dentro de ello, hacen doble clic, entran hasta adentro y al final se encontrarán con estos archivos. Lo que nos importa acá sería la que se encuentra acá, la aplicación que nos dice Victoria que tiene acá un tipo aplicación. Simplemente ejecutamos como administrador de esta aplicación. Minimizamos este que está acá y como verán ya nos ha abierto ya el Victoria. Simplemente lo traerá acá y lo vamos a maximizar en mi pantalla para que podamos verlo súper bien. Como verán esta sería la nueva interfaz de este programa. Como verán sigue viniendo en inglés. Primeramente lo que tenemos que hacer simplemente es cambiar de idioma. En esta versión ya nos deja cambiar de idioma. Para ello simplemente nos dirigimos acá arriba donde está el puntero. Hacemos clic acá en lenguaje y ponemos acá en idioma de español. Y como verán seguidamente se nos cambiará a idioma de español. Y como verán todo prácticamente ya se encuentra en español. Como verán esta es la nueva interfaz que tiene. Y bueno primeramente vamos a comenzar por acá por la parte de utilidades. Y como verán primeramente acá donde está mi puntero nos detecta todas las unidades de almacenamiento que nosotros tenemos. En este caso tanto unidades SSD, unidades de USB y asimismo unidades de disco duro. Como verán en mi caso tengo estos discos. Las cuales si nosotros hacemos clic sobre ella nos dan una información a este lado izquierdo. Toda la información que tiene este disco o las características que tiene este disco. Como verán nos detecta también la unidad de USB y así mismo también nos detecta las particiones que tenemos dentro de nuestro ordenador. Como verán acá abajo de color verde se encuentran todas las particiones que tenemos actualmente en nuestro disco duro. Entonces simplemente acá lo que tenemos que hacer simplemente nosotros es seleccionar el disco duro a reparar o la unidad SSD a reparar. En este caso yo no tengo ningún disco para reparar pero estaré explicándoles de cómo se hace este proceso de reparación. En este caso voy a proceder a seleccionar mi unidad de disco duro la que se encuentra acá de un terabyte. Simplemente esta selecciono y me voy a la parte de smart. Como verán acá primeramente podemos verificar que nos muestra el estado de salud de nuestro disco duro. Como verán acá abajo nos dicen estado good. Eso quiere decir que están muy bien. Y así mismo a este lado donde está salud nos podemos verificar que tenemos marcado de color verde y amarillo varios puntitos. Esto nos da un indicativo que nuestro disco duro se encuentra todavía en buen estado. Como verán acá está en color verde también en color amarillo. Si es que a ustedes les aparece ya en color rojo y también les aparece ya muchos amarillos. Eso quiere decir que nuestra unidad de disco duro o nuestra unidad de SSD ya se encuentra posiblemente ya a punto de dañarse. Pero como verán en mi caso tengo todavía en su mayoría en color verde y pues no habría este problema. Luego seguidamente pasaremos acá a la parte de probar. Como verán esto sería probar y reparar esta pestaña. Y pues acá es donde vamos a realizar toda la reparación de nuestro disco duro. Como verán esta es la nueva interfaz de esta victoria. También viene todo en español. Y bueno vamos a comenzar primeramente a explicarles por esta parte donde está mi puntero. Donde nos dice lectura, escritura y verificar. Acá muy importante ustedes tienen que seleccionar siempre sí o sí lectura. Ya que estas otras opciones ya serían para otro tipo de procesos. Las cuales también les voy a explicar un poco más adelante. Y simplemente acá tienen que seleccionar lo que es lectura. Luego pasamos acá abajo. Como verán nos dan cuatro opciones. Les voy a explicar cada uno de ellos para qué sirve. En este caso vamos a comenzar por acá por el ignorar. Este ignorar nos indica que lo que va a ser simplemente es escanear nuestro disco duro y darnos una información de qué partes se encuentran dañadas. Prácticamente esta información nos va a dar acá donde está mi puntero. En este color nos va a dar información. Simplemente lo que va a ser escanear y simplemente lo que va a hacer es brindar la información. Ojo ojito esto no lo va a reparar. Si es que ustedes ya saben ya que ya tienen ya su disco en mal estado. Simplemente les recomiendo que se pasen a esta opción que sería de reubicar. Esta es la opción que nos va a servir para reparar nuestro disco duro sin borrar la información. Prácticamente con esta opción simplemente nosotros lo que vamos a hacer es reparar nuestro disco duro sin que se pierda ninguna información. En este caso simplemente ustedes tienen que hacerlo para reparar. Hacer clic sobre ella y simplemente poner acá en scan. Simplemente como verán acá la barra va a comenzar a trabajar a realizar este proceso. Entonces como verán para reparar simplemente sí o sí tienen que presionar lo que vendría siendo la parte de reubicar. Vamos a poner esto. Simplemente ahora pasamos a la parte de borrar. Esta opción lo que nos indica es que simplemente va a borrar la información. Pero al mismo tiempo también va a intentar reparar nuestro disco duro. En este caso esta opción no les recomiendo. Esta opción solo les recomendaría si es que ustedes tienen su disco duro prácticamente sin información alguna. Ya que lo que hace como les decía es simplemente borrar el disco duro y intentar reparar los sectores defectuosos o los sectores dañados. Luego tenemos la opción actualizar. Esta opción lo que nos indica es que va a intentar reparar por software todos los sectores dañados o los bloques defectuosos y intenta leer los datos y escribirlos de nuevo. Esta opción no les recomiendo para nada y además de eso no funciona en discos modernos. Entonces esas serían las cuatro opciones y luego seguidamente también les explicaré esta parte de los colores. Simplemente ponemos acá a ignorar para que se vaya escaneando. Y bueno vamos procediendo a explicarles esta parte de colores. Como verán acá nos traen siete colores y pues como verán acá tienen diferentes numeraciones y así mismo a este lado derecho donde está mi puntero nos muestra los sectores que se están analizando o los sectores que se encuentran en este color. Vamos a comenzar por esta parte donde tenemos el color blanco, así mismo el color gris y así mismo también el color gris oscuro. Si nos marca acá diferentes números o la numeración de los sectores simplemente esto nos indica que nuestro disco duro se encuentra en óptimas condiciones la cual simplemente nosotros no nos tenemos que preocupar. Luego tenemos el color verde. Este color verde nos indica que el tiempo de respuesta será mucho mayor en nuestra unidad de disco duro. Esto quiere decir que nuestro disco duro tiene sectores que ralentizan un poco al momento de trabajar. Este color verde si nos arroja algún número no es todavía de mucho preocuparse ya que como les decía simplemente son sectores que posiblemente estén trabajando lento pero que a la vez también va a poder repararlo este software. Luego tenemos el color naranja. Este color naranja nos da un indicativo que tenemos sectores que están muy lentos y que posiblemente estén muy próximos a dañarse. Prácticamente lo que nos va a hacer esta parte es que va a rentizar un poco el disco duro y que pronto posiblemente se dañen. También destaca ya va a comenzar a reparar. Si es que les bota acá el victoria va a comenzar a repararlo también esta parte de naranja. Y luego tenemos el color rojo y pues esto prácticamente ya nos da un indicativo que tenemos sectores defectuosos las cuales sí o sí ya requieren una reparación. Esto nos da un indicativo también de que este disco duro ya tiene muchos errores y pues simplemente ya va a requerir que lo repare. Y luego tenemos el color azul. Este color azul prácticamente ya son sectores con fallo de lectura. La información en ellas ya no se pueden ser restauradas y así mismo si es que a ustedes les marcase en este punto azul muchísimos errores posiblemente su disco duro ya tenga muchísimos errores la cual tampoco este software no lo puede reparar. Posiblemente esta opción se puede reparar de repente con un formateo a bajo nivel pero como les digo no está garantizado todavía esta parte y pues eso sería el indicativo del color azul. Entonces eso sería el significado de este siete colores. Prácticamente he explicado cada uno y espero que se haya quedado bien claro. En mi caso no me votan ninguno porque como les decía el disco duro está en buen estado y simplemente me va a marcar acá en la parte de blanco y eso nos indica que nuestro disco duro se encuentra en buen estado. Simplemente voy a poner stock y vamos a ver otras opciones más. Faltaba decirles esta que se encuentra acá que significan estos tres. Y bueno acá tenemos la opción de verificar y pues esto sería prácticamente igual de esta lectura pero lo que le diferencia a este de verificar simplemente es que va a trabajar sin transferencia de datos. Esto simplemente lo que va a hacer es leer los sectores del disco pero no va a transferir el contenido a nuestro ordenador. Luego tenemos la opción de escritura que esto prácticamente hay que tener muchísimo cuidado ya que esto lo que va a hacer es formatear nuestro disco duro por completo. Así tengamos particiones lo va a formatear por completo y comentarles también que esta opción lo que va a hacer es que va a formatear más o menos como un formateo a bajo nivel y pues prácticamente ya no se va a preocupar encontrar sectores defectuosos sino simplemente lo que va a hacer es intentar borrar todos los sectores y de nuevo recuperarlos saludablemente. Así sean sectores que estén saludablemente va a intentar recuperarlos para que estén en buen estado. Esto es lo que hace esta opción. Esta opción se los recomendaría si es que ustedes no tienen ninguna información dentro de su unidad de disco duro o simplemente también porque ustedes quieren borrar destruir toda la información de su disco duro o de su unidad de SSD. También sirve esto para distribuir archivos para que ya no puedan recuperar ninguno de los usuarios. Asimismo tenemos acá abajo los botones que son dos botones las cuales nos indican este botón para dar un inicio desde la parte inicial y luego tenemos acá el botón que está a este lado que sería para iniciar de atrás para adelante. Asimismo acá nos podemos encontrar con la opción grilla la cual nos cambia simplemente la interfaz. Asimismo también acá tenemos el tiempo aproximado en la que se puede realizar cualquiera de estos procesos que nosotros apliquemos. Asimismo también acá tenemos las numeraciones la cual nos indica acá la numeración total de sectores que tiene el disco duro. Asimismo también en el sector en la cual se encuentra actualmente realizándose ese proceso. En caso de que ustedes digamos no lo han completado la operación simplemente tienen que copiar esta opción, esta numeración y luego en la próxima vez pegarlo acá y simplemente desde acá comenzará a realizar el proceso de escaneo y reparación. Entonces eso sería y pues no hay mucho que decir eso sería las partes más importantes de esta reparación de este disco duro. Ya próximamente estaré traéndoles un vídeo donde prácticamente les enseño por completo todas las opciones que tiene esta aplicación de Victoria. entonces conmigo será hasta un próximo vídeo.